Luego del informe que fue publicado el 23 de junio, el alcalde Jeffrey Montoya fue claro que existen espacios de mejora, pero también criticó algunos aspectos con los que cuenta el sistema de compra SICOP. Otra parte muy importante, y yo sé que sí, y totalmente es un detalle por tomar en cuenta por parte de los compañeros de proveeduría y que lo reconocen, muchos de los espacios ahí carentes, don José Luis, doña Mayra y compañeros, son espacios optativos, y esa es una de las opciones de mejora que elegimos a la Contraloría, o sea, hay espacios ahí a nivel del sistema SICOP que son optativos, o sea, que no necesariamente hay que completarlos, entonces se le está diciendo a la Contraloría, bueno, hay que forzar a que esos espacios sean obligatorios, que sean obligatorios de llenar para poder seguir en cada uno de los módulos y los diferentes procesos de contratación o de licitación, y eso es un carente también del sistema SICOP. El jerarca municipal también habló sobre proyectos que están sobregirados en tiempo de entrega y que aparecen dentro del informe. Si los compañeros ven que dice un espacio optativo, facultativo, y que el SICOP sin algún detalle, no sé, de inventario, por ejemplo, o de entrega que usted decía, y usted sobredimensiona una sobreentrega de 125 días naturales que no se ha entregado, sí, hay un proyecto como ese, el asfalto de aeropuerto, que ustedes saben que está pegado por la tubería de AIA que no se ha ejecutado, y ese es uno de los que está ahí sobregirado en cuanto a entrega, porque no lo hemos hecho, el asfalto en el sector de aeropuerto, ahí sobre el sector del call center, solo por darle un ejemplo. Pero todos y cada uno de esos proyectos, y eso es parte de lo que también refutamos. Montoya destacó el trabajo que se desarrolla en la proveeduría de la municipalidad de Pérez Celedón. Creo mucho en la parte honorable de los compañeros de la proveeduría municipal, cuando se hacían los índices de evaluación por parte de la Contraloría, era una área, era una dependencia que siempre superaba las notas 90, pero la Contraloría también venía a hacer trabajo documental, y si hay un carente también a nivel del sistema SICOP, que ahora es muy fácil todo allá desde escritorio, y nos pasa con la sala cuarta, y nos pasa con las diferentes entidades, que a veces es muy fácil tomar decisiones y emitir hallazgos, conclusiones y estudios desde un escritorio sin ver las realidades de nuestros territorios, y más aún al otro lado del cerro, como en el caso de Pérez Celedón. El jerarca se sacudió sobre este tema que fue tocado esta semana en el Consejo Municipal. Gracias por ver el video.